Con la presencia de encargados financieros de los ayuntamientos que componen la región nordeste, en la mañana de este martes se llevó a cabo en esta ciudad un taller sobre contabilidad gubernamental, como lo explica Ángel Valentín Mercedes de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU. Estamos desarrollando la Federación Dominicana de Municipios junto con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, una jornada nacional de capacitación para los estados financieros de los ayuntamientos. Esto es atendiendo al marco normativo legal que existe para la República Dominicana, establecido en la Ley 126.01. Los ayuntamientos como parte del Estado, como parte de los gobiernos locales, como gobierno local, están llamados a cumplir con esta norma y eso colabora a hacer ayuntamiento y hacer una democracia más eficiente. Entonces la federación, que es una institución que busca la transparencia de los gobiernos locales, la descentralización, entonces queremos fortalecer a los gobiernos locales para que respondan de manera adecuada a estas exigencias. Al cuestionarlo sobre el manejo financiero de los ayuntamientos en la región, Mercedes se limitó a explicar que los estados de presupuesto han sido presentados de forma satisfactoria. Joan del Cordero, NTN, su noticiero regional.